...que tienen que hacer, que me parece fantástico, porque es lo que le da un toque distinto al reality. Parece que están tejiendo todo el día. Que este, que el otro, que mirá, que saca aquel, que pone acá. Es así, están todo el día traca, traca, traca ahí tramando. Mirá, yo vi algunos capítulos ayer, me quedé mirando algunos capítulos, y vi cómo hablaban. Yo quería entrar en una lotera y le digo, no, no puede ser lo que estoy escuchando. Porque ponerle el chanchi decía, yo cuando le dije a Elisa, el viernes, que le digo a Elisa, vos me dijiste que el chanchi iba por mí, y el chanchi dijo, Elisa, vos dijiste eso, vos estás mal. Y después lo veo que le dijo, vamos por el turco. Vamos a repasar un poquito. ¿Cómo te mienten la cara? Vamos a ver un poco el todos contra todos, cómo fue esta cuestión, esta sinergia de pelea. Me da vergüenza. No, 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 no. No, 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 no. Tú corre, reconoce, reconoce, tenés el que sos. Al maripasco.